es lunes y toca vídeos porque lo prometido es deuda si no me habéis seguido ni por twitter ni por instagram no sabréis enterado de que el notición que os decía en el vídeo anterior es que voy a subir vídeo cada lunes si increíble no os lo creéis pero de verdad os aseguro que lo voy a cumplir por lo menos hoy hoy os traigo otro vídeo de clocines ropa chino real me han dado mucha ropa mucha porque ahora son tres páginas las que me mandan ropa sin site wrong which hoy es hoy es no sé si os acordáis de ella pero si visteis el primer clocines que hice o el segundo el segundo fue la página que me mandó el abrigo de frankenstein el famoso abrigo de frankenstein si miro para abajo es que noto que me están subiendo cosas por los pies y estoy en la calle y pienso que me van a subir hormigas y me asusto y miro el abrigo de frankenstein tan famoso me lo envió choyes y ahora me han dado les he dado otra oportunidad a ver que me podían ofrecer y decir que la ropa que han traído está guay os voy a enseñar primero su ropa lo primero de todo es esta camiseta con sandías con tajas de sandía muy mona que tiene dos cosas colgando que no sé exactamente para qué sirven pero bueno y que me ha gustado mucho lo siguiente es esta camisa que os voy a enseñar ahora mismo y de la que odio atarme los botones es un sufrimiento total como podéis ver tiene renos y es muy bonita el único problema que tiene es que el material es un poco un plástico y lo último de hecho y ese es este vestido que es decir que me encantó pero me queda una talla más grande me tenía que haber pedido una talla más pequeña pero bueno nada que no tenga arreglo así que estoy muy contenta con choyes lo siguiente es decir inside este vestido porque es un vestido es súper bonito y me encanta un montón de estampado que pasa lo que pasa es que es un vestido y no baja de aquí aquí está todo el vestido y no baja más no me baja la cadera así que si sois como yo de hueso ancho de cadera que no con cartucheras no os compréis este vestido porque probablemente no es entre es muy recto déjame ponerme a mí y ahora es como a mí si me entra que yo tengo cuerpas pero vamos a ver alma de cántaro que tú eres yo tienes mis mismas caderas somos iguales es que las verdades por delante lo siguiente y último es inside es este vestido me encanta no tengo nada malo que decir de este vestido me parece precioso como no el estampado del pechamento lo primero lo que me pedí en ronwy fue esta camisa camiseta que sinceramente me la pedí porque estaba muy barata y es un poco un plástico total lo bueno de esta camisa es que trae un babero por si acaso se te cae la baba poder ponerte esto y no te manchas y por detrás también todo súper práctico lo siguiente es esta camisa de heisenberg que ya me visteis en el vídeo de la choni que bastantes me preguntasteis que de dónde era pues chicos es de ronwy y estaba muy barata y a mí me encanta y lo mejor es que tiene ahí hasta el logo de breaking bad todo como muy original y me encanta lo siguiente es un kimono odiaz que llevo odiaz que llevo la camiseta de heisenberg debajo y que no pega para nada la verdad que tenía ganas de tener algo así me ha gustado mucho y lo último como sé que no queréis que me muera porque madre os paga para ello para quererme y que no queráis que me muera me vais a permitir que no me lo pruebe porque es una sudadera hiper mega gorda en serio esto en invierno va a abrigarme de la leche es un poco fea pone bambi no barbie pero ese es bastante fea ese es fea ese sortera eso es lo que viene siendo hortera como yo voy vestida ahora mismo pues es hortera pero para estar por casa va a ser dios es que el dios yo dormiría aquí os lo juro y hasta aquí el vídeo de hoy os despiro os despiro os despiro sabes el juego ese de la play 1 que no sé si habrá para más consolas el espiro pues igual os despido hasta el próximo lunes espero que os haya gustado el vídeo deciros que va a haber un vídeo de colocines al mes de los cuatro que voy a subir al mes cada lunes del mes si hay un mes que tenga cinco lunes pues eso que os lleváis un vídeo va a ser de colocines así que lo siento para muchos guay para otros muchos que me habéis dicho que os gustan estos vídeos me podéis poner aquí abajo como siempre la ropa la prenda que más os ha horrorizado yo creo que va a ganar el jersey de bambi pero no sé depende de vosotros nos vemos el próximo lunes 6 geniales muchísimas gracias por seguir ahí si no estás suscrito suscríbete soy geniales otra vez porque si no lo digo dos veces no me quedo tranquila nos vemos